Muy buenas a todos, a todas, mi nombre es Agustín Zapata y en conjunto con mis compañeras de la carrera de periodismo UACH, Francisca Rodríguez y Carla Neumann, hemos preparado una videoreseña respecto a una autora fotógrafa chilena, quien es Paz Errazuriz-Kurner, por tanto hemos preparado una presentación mediante la cual iremos relatando un poco más de lo que es su contexto bibliográfico y también indagando más en su obra como fotógrafa, como artista. En este caso, la manzana de Adán. Así que, vamos con eso. Bueno, como les mencioné previamente, esta videoreseña se trata de la autora y fotógrafa Paz Errazuriz-Kurner, nacida el 2 de febrero del año 1944 en la ciudad de Santiago de Chile. Sus estudios superiores iniciaron en el año 1966 en el Cambridge Institute of Education de Inglaterra. Ella posteriormente continuó su formación como licenciada en educación en la Universidad Católica de Chile en el año 1972. Desde muy pequeña tuvo una estrecha relación con la fotografía, la cual tomó forma en sus años como educadora cuando empleaba fotografías de niños para realizar publicaciones de carácter educativo. En el año 1980, al realizar su primera exposición individual, se ve atraída hacia la fotografía periodística, por lo que en el año 1993 complementa su formación como fotógrafa en el International Center of Photography de la ciudad de Nueva York. Se destacó al recibir en el año 1986 la beca Guggenheim, siendo la primera mujer latinoamericana ganadora de dicha distinción. A su vez, en el año 1995, se le otorgó el premio Ansel Adams por parte del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago, además de su galardón nacional de artes plásticas en el 2017. Su trayectoria y reconocimiento inicia en su país natal en la década de los 80, en su rol como cofundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI, la cual buscaba difundir y proteger la obra y vida de fotógrafos que no contaban con resguardo institucional en época de dictadura. Las obras y retratos de Errazuriz se caracterizaron por decodificar y resaltar realidades y personas mayormente marginadas para los estándares sociales de la época. Sus primeras exposiciones con matices en blanco y negro realzan el oscurantismo que dichos sujetos debían enfrentar en su día a día. Una de las obras de más reconocimiento y mérito realizada por Paz Errazuriz es La Manzana de Adán, la cual vio la luz justo después de recuperar a la democracia en Chile. Cabe mencionar que fue gracias a la beca Salomón R. Buenheim que le fue posible terminar este trabajo sobre un tema que las autoridades militares consideraban extremadamente subversivo y tabú. La obra de Paz Errazuriz duró alrededor de 5 años y fue publicada en 1990. Durante 1983 y 1987, la fotógrafa chilena documentó la rutina de travestis que, como Evelyn y Pilar, hicieron vida en prostíbulos clandestinos en las ciudades de Talca y Santiago de Chile durante el periodo de dictadura. A comienzos del segundo año del trabajo que llevaba Paz, se sumó la periodista chilena Claudia Donoso. Errazuriz se daba a la tarea de capturar la transfiguración de los cuerpos con los que convivió durante todo este tiempo, que estaban constituidos como identidades que desafiaron a través de una existencia que parecía clandestina, marginada y a la vez también ignorada, en un régimen autoritario que era abiertamente intolerante a otras sexualidades. De esta manera, esta obra, La manzana de Adán, trabajo publicado en 1990, se propuso dejar de lado cualquier medida antropológica que sea para erigir. Todo esto lo realizó a través del retrato y también el testimonio, un lenguaje de la cotidianidad que permitiese rastrear el abandono, la opresión, la existencia opacada y también las voluntades oprimidas de los numerosos cuerpos que eran abandonados, digamos, por el sistema de dictadura. Bien, para finalizar, mencionar la importancia de esta fotógrafa, Paz Errazuriz, y también la importancia de su trabajo en el tema de fotografía, porque hace no muchos años, en el 2014, la obra se volvió a reeditar y vuelve a estar en auge debido a imágenes inéditas, y también a la importancia de qué significaba la fotografía de Paz Errazuriz, ya que eran fotografías con mensajes muy explícitos y sin necesidad de filtro. Era una fotografía muy denotativa que demostraba la importancia y también el ímpetu con que se trabajaba en temporadas de dictadura en Chile. Bien, ahora esperamos que les haya gustado el trabajo con mis compañeras y que les haya servido de algo para que les quede aún más en su retina lo que ha sido y va a llegar a ser el trabajo fotográfico chileno.